qué tal estilo gratans espero que se encuentren todos muy bien y les recuerdo que yo soy ricardo domínguez y quiero dar la bienvenida a este su canal de estilo gracia a ustedes y a los visitantes del canal saben que las redes sociales nos permite comunicarnos y posicionarnos con personas de cualquier parte del mundo instagram y facebook se han convertido en herramientas serias de marketing de contenidos de ventas de marcas etcétera a medida que ambas continúan agregando nuevas características para los negocios siguen siendo las preferidas por los usuarios hoy en estilo gracia te daremos tips para ser el más popular en estas aplicaciones primero personaliza tu perfil cuando un seguidor potencial visite tu página por primera vez probablemente mirar a tu perfil para ver quién eres y de qué se trata tu contenido esta es tu primera oportunidad para causar una buena impresión así que hazte cuente crea una biografía atractiva en la que compartas un poco de tu historia y darles una buena razón para que te sigan asegúrate de incluir todos los detalles relacionados con tu perfil negocio o marca si tienes un sitio web no olvides agregar el enlace ten un plan un buen perfil un negocio o una marca para promocionar son ideales si tu objetivo es agregar más seguidores hacerlo no es cosa fácil requiere tiempo y planeación las páginas de redes sociales más exitosas pueden parecer divertidas e informales pero lo más probable es que sigan una estrategia integral asigna a alguien para que supervise tus esfuerzos en las redes sociales define bien tus objetivos elabora las directrices para regular el tono el tipo de publicación y la frecuencia de la publicación y asegúrate de que todas tus publicaciones estén en línea con tu estrategia general promociona hashtags es bueno que hayas creado un hashtag para tu empresa o perfil si estás en la radio y la televisión indica a las personas que usen tu hashtag y si no realiza campañas en línea y fuera de línea asegurándote de que figura en otros perfiles sociales en sitios web en anuncios etcétera no esperes a que la gente te encuentre define bien a tu público conocer a tu público te ayudará a atraer a los seguidores adecuados para posicionarte verifica quiénes son tus seguidores o clientes en cada una de tus redes sociales y realiza publicaciones de acuerdo a sus necesidades intereses y puntos críticos usa lo que sabes sobre tu cliente o seguidor ideal para guiar tus tiempos temas y calendario de publicaciones crea un gran contenido para obtener más seguidores tus páginas de redes sociales necesitan contenido atractivo que les llame la atención y les haga querer seguir revisando concéntrate en proporcionar contenido de alta calidad pero que sea divertido interesante inspirador y estimulante lo que hayas decidido que encaja en tu marca y ofrece algo dale a la gente lo que quiere recompensa a tus seguidores con ofertas internas pruebas gratuitas y cupones que no pueden obtener en ningún otro lado una oferta ni siquiera tiene que ser monetaria podría ser un vistazo a un nuevo producto o una experiencia detrás de la escena o cualquier cosa que ofrezca a las personas un incentivo para seguir tu página se muy receptivo una de las mayores molestias que los consumidores tienen con las marcas en las redes sociales es que no responden a comentarios preguntas o reseñas si alguien deja un comentario publica una reseña o envía un mensaje que requiere una respuesta demuestra que estás interesado en tus seguidores respondiendo siempre de manera rápida y cortés incluso a los comentarios negativos invita a que la gente le guste tu página cuando alguien le gusta tu página en facebook se convierte automáticamente en un seguidor si tu página de facebook tiene menos de 100 mil me gusta y notas que alguien ha reaccionado a una publicación puedes invitarle a que le guste tu página esa es una excelente manera de agregar seguidores que ya han mostrado interés en el contenido también puedes invitar a tus seguidores de facebook a instagram ejecutar una campaña de pago en facebook para obtener seguidores más rápido es una opción viable y flexible tus páginas de redes sociales son un trabajo en progreso monitorea las interacciones en tus páginas para ver qué funciona y qué no funciona ahora cuéntanos estás intentando sumar seguidores en facebook e instagram déjanos tu comentario y por qué no también déjanos tu enlace de tu página y luego nos veremos en un nuevo vídeo hasta la próxima mis queridos estilo gratas amigos muchísimas gracias por haber estado conmigo en este en esta pequeña cápsula espero vernos en la próxima porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente muchas gracias